El censurado, que venía a mi hermano. ¿El qué? El censurado. Bueno, aquí estábamos esperando el bus con aire acondicionado para irnos a sacarlo. Mira la cara. Dele un ratito, dame. Sorríe, mi hijo. No te va a escoger el sol. Carolina con sus maleteros. Aquí va la mercancía, cero bebidas, dame ley seca. ¿Ley seca? Sí. Mira mi hermano. Ya estamos en el muelle del moján. Espérame una linda cola para poder agarrar el hacha. Ya parió. Adiós. 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 No me gusta la música. Ahí y allá. Están grabando. Fertig, ¿dónde montan los carros? ¿Ah? ¿Dónde montan los carros? Ahí entran. ¿Pero dónde? ¿Ahí? Sí, sí. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está ganando. Hola, Carolina. porque ya estamos más cerca yo creo que hay mierda de nada hey, ven la cámara hey, hey, hey hey mamita mamita mi señora grabala por la población que hay aquí grabala por la población que hay aquí haití aquí estoy yo hey, hay que ir a ella aquí aquí Hay que meter. Aquí. Pa'ver, adónde. Mira ese problema. 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 Si le pones un problema. Sí, sí. Se le da a la Catanara. Ay, por favor. Ey, que la va a ir. Vamos a la revolución. ¡Este corre, está! ¡No te está! ¡Adonc esto! ¡Ay, que no te está seguro! ¿Cuánto es un pleón? ¡No te vamos a tomar! ¡Aquí está montado para allá! Ah mi hermano, aquí montado para la... Estamos montados bien allá para San Carlos. Después de estar la que espera. Yo te bajo la clave desde las 12 de la mañana. Estoy insólito. ¿Ya necesitas para la foto? Sí, me saluda. ¡Dormir! ¡Dormir! Adiós. ¡Dormir! 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 ¿A que la maría sea por el más fuerte? ¿A que la maría sea por el más fuerte? ¿A que la maría sea por el más fuerte? ¿A que la maría sea por el más fuerte? ¿A que la maría sea por el más fuerte? ¿A que la maría sea por el más fuerte? ¿A que la maría sea por el más fuerte? ¿A que la maría sea por el más fuerte? ¿A que la maría sea por el más fuerte? ¿A que la maría sea por el más fuerte? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Y dejo? Bueno, ¿lo que pasa? ¡Ey! ¡Deja de ser! Porque entre ser y no ser ¡Yo soy! ¡Lo vaciado, man! ¡A ver el moco que lo viva! ¡Dale, aquí! ¡A ver el moco que lo viva! ¡Un palito pa' ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale, chiquita! ¡Dale, esto! ¡Dale! ¡Dale, chiquita! ¡Ey! ¡Eh! ¡Para qué es! ¡Dale, marguera! ¡Que te queda acuerdo! ¡Dale, gente! ¡Te van a botar y te voy a chavar! ¡Suscríbete al canal! 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 Aaaaaaah! Tidakas! 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 ¿Qué te quedan con esta verga? Si no soy, no te veo! No! Mégale, mégale, mégale! Mégale, mégale, mégale! No lo voy a hacer con esta verga! ¿Por qué es así? Pues imagino! ¡Ey! 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 Si ustedes no quieren, no quieren que sea que salganse, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Un poco de loca peleando, un poco de loca peleando por un machete. ¡No, mamá! 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 El señor periodista acaba de fallecer, por parte. ¿Te da bien cuca? Porque vamos a ver. ¿Por cuál de cuca? Se movió, pero... Se lo acabó de dar a mi hermano. Verga, eso fue a las 6 de la mañana, son las 3 de la tarde. Se ve el tetero cada 4 horas y no. Por la maldita arena esta y me volvieron a Sevilla. Ven cada 5 y me va a dar a su pan. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Dale, chiquita, dale, chiquita. ¡Dale, chiquita! Dale, chiquita, dale. ¡Dónde destaca! ¿Aquí ve? ¿Póntale ya? ¿Para qué lo pade con esto? ¿Vale? Venga para acá para estar aquí, venga, sí ve. ¿Vale, dale? ¿Vale, dale, dale? ¿Aquí ve? ¿Vale? 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 ¿La guajira así lo guincha? ¿Lo está grabando, ve? ¡No! ¡Avá! ¡Melo, vá! ¡Vale! ¿Vale para acá? ¿Vale para acá? ¿Vale para mí? ¿Vale para mí yo no sé para que la traíste, ya? ¿No? ¿Vale? 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 Si, ¿no me gusta la puesta? ¿Vale? 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 Los pañales, los chavales. No te vas a grabar el techo ni la vana. Ahí está grabando. Y se mueve todo, chavales. Dale. Ya está grabando. Ya te va a ganar. Ya está grabando. Ahora voy a estar suelos. ¡Pobábala! 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 Dale, anda pues y anda jovenla. Aquí sí lo estoy grabando. ¡Pobábala! No se vea nadie. Ahí estoy grabando. ¿Por qué se vea nada? ¡Vamos a la chiquita! 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 ¡Vamos! Mira, mira, mira mami, mira la cuerda de re maripo, eso te va allá, mira. Ya va, ya va, pero ya va. Mira. Mira la, mira. Dale, pe. Dale, pe. Mira la cuerda de re maripo, eso te va allá, mira. Ya va, que está mal parida, no jodas. Que está bien, no te voy a grabar. A ver. ¿Estás grabando? Dale, pe. ¿Qué? Porque me has grabado la cuerda de re maripo. ¿Cuánto más de re maripo me lo vas a dar hoy? ¿Cuánto más de re maripo me lo vas a dar hoy? Yo te juro si te la quieres agradecer bien, mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo trae bube? ¿Otro más? ¿Otro más? Que después no te espera el pelo, eh? No la mueves mucho, si no, no. Pero no te espera el pelo, eh. No, no, no. Eso va. Eso va. ¿No me está llamando adelante que sale la mano con ella? Yo me meto con la verga, me ahogo. La marea cada día sube más. Pa' que intervalle. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Dale, pues. Yo estoy borracha, déjame mencionar aquí. Yo estoy borracha. Yo estoy borracha. Yo no te voy a decir que no tiene nada. ¿Puedes decir? Esto, ven acá lo que te voy a decir. Esto, mira. Mira. Te lo hablas, 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 hablas. Son una cuerda de re malditos todos. Entonces, pero yo, yo no estoy borracha. Mira, si te hago el cuatro. A ver. Dale, siga, siga respondando, siga respondando. Pero no me agarres la mano. Bueno, mira. Señorita Carolina. Desde aquí desde la playa, estamos recordando puro marisco. En la playa de San Carlos hay puro, ese es sanguey. Sanguey, sanguey. Sanguey, sanguey. Entonces, vos casi aquí. Ajá. Esta su voz y ella casi. No, yo soy reportero. ¿Usted tocó trabajar? Yo soy reportero, sí. Entonces, mira. Se la quieren dar, pero todo esto que están metidos allá. Eso, dale, acércalo. Ajá. Y tú eso, y son más gay que el coño. Dígame el viejito ese. Dígame el viejito ese, apodado el tilingo. O se llama el tilingo, no sé cómo es la cosa. Tilingo, tilingo, ajá. Déjame informarme bien. Jajajaja. Dame un trago, mira. Pero yo lo voy a decir. De aquí desde la playa de San Carlos... Mira. ¿Qué era lo que iba a decir? Se murió. Esta reporte de ese chimbo, velga. De aquí desde la playa de San Carlos, éstos son muy gay. Ya lo dije, o qué? Me disculpan por mis conferencias. La más grande del grupo, ajá. Espero que lo bueno viene para con pequeños, mi hermana. Así es. ¡Ahhh! ¡Se reporta, no lo respeta! ¡Ahhh! ¡Acción cámara! ¡Dale! ¡No, dale, le pasó a la cámara ahí! ¡No, de verdad! ¡Cámara, acción! ¡Cámara, acción! ¡Acción, cámara! ¡Ahhh! ¡Dale, ven! ¡Ahhh! ¡Aquí ven! Power Rangers, porque en el camino de la vida se consigue puro monstruo. ¡No, va a quitar! ¡No, va a quitar! Le llegan puros monstruos. Le llegan puros monstruos. Le llegan puros monstruos. Pero es porque, o sea, como yo salgo, yo eso lo voy a explicar. Yo eso lo voy a explicar. Por favor. Explícalo. Yo esto lo voy a explicar. No es que sea un Power Rangers. Sí, tal vez lo sea. Pero es porque me llegan solo el Power Rangers. O sea, no tengo culpa. No tengo culpa, de dos metros. O sea, voy a buscar. O sea, voy a buscarme. No lo voy a buscar. Mira. 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 No soy un Power Rangers. Me llaman puros Power Rangers. O sea, este es físico. O sea, claro. Es un físico tower. Tower esta verga. ¡Ah! 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 ¿Qué reloj es eso? Me va a dar la prueba. 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 ¡Ah! ¡Ah! muy chiquita. El baile en el perrito, el baile en el perrito. ¡Espaciales! ¡Está listo! ¡El reencuentro! ¡El reencuentro! ¡Está listo! ¡Mira que ellos son todos! ¡Ellos son mis amigos! ¡Están pasando a la cámara! ¡Cucho! ¡Eh! ¡Miren a la cámara! ¡Pero agarre la mano que mueve la toma! ¡Mira para allá! ¡Está bien! y la maldita botella que aparezca ¿cuál está pasando Carolina? ¿cuál está pasando? bien, pero tengo todo el culo y yo en la arena ¿tenés el culo ardiendo? si ¿viste? ¿vos la venga? ah, señoras y señoras, que estamos en vivo y directo de la ciudad ¡ذ ist off! ¡besitos! ¡Beso! 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 No cortaremos nada ¡Ven, López Pinto! No cortaremos nada Esa cosa, esa cosa ¡Volta! ¡Volta! Volta, volta, volta! ¡Garrado por fin! ¡Bom palito, volé! ¡Bom palito, volé! ¡Foto! 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 ¿Está con fotos? ¡Tal vez! ¡Eso va! ¡Viste! ¡Anda este! ¡Mira! ¡No me gusta! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ah! ¡Cutuplo! ¡Vení conmigo! ¡Vení! ¡Foto! ¿Cómo está pasando? ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más nada! ¡Oye! ¿Cuánto dinero? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Hoy está cumpliendo nuestra viejita! ¡De la casa! ¡Mira lo que yo te voy a decir! Que ustedes están algo viejitos para que estén con la gracia. Así que por favor... ¿Dónde está mi ley? Así que por favor... ¡Hola! El diáñelo está de cansa. ¡Como fueito esto! ¡Como! ¡Ustedes dos están cansa! ¡Mira! ¡Es que mira esta belleza! ¡No jodas chicos! ¡Estamos sobrados! ¡La madre mía lo que tuvo que comer! ¡Palito pues! ¡Palito pues! ¡Aquí está! ¡Mira! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Poquita! ¡Poquita! ¡Oh, mamadora! ¡Poquita! ¡Poquita! ¡Hey, yo voy a caminar! Te lo cogo, se chapa. ¡Papi te gusta las zapatillas! ¡Papá! ¡No, no, no! ¡Papá! ¡Aquí está! 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 ¡Ya, güey! ¡Estamos viviendo lo más barato! ¡Nosotros, porque si yo le sé la edad de Enrique, está viviendo con tribu! ¿Será chinoto que salga puro chinoto? ¡Ah, con tribu con chinoto y boca! ¿Que salga puro chinoto? ¡Y boca! ¡Eh, para decirle que sí! ¡Vierga, no te hagáis de rogar tanto! ¡Eh! ¡No te hagáis de rogar tanto! ¡Ya, ya, ya! ¡A los que van! ¡Qué… ¡Eh, el saludo ahí ven acá! ¡Y iiiiisoo! ¡Quien crea trompetales! ¡Mil mio, de las que se nos dejamos! ¡Mil mio, de los que se nos dejamos! ¡Mil mio, de los que nos dejamos! ¡Para r whenever! ¡Suscríbete! 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 y ya que no nos vamos 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 y ya que no nos vamos